Nos encontramos el día de hoy realizando un recorrido por las instituciones hospitalarias de la ciudad de Tunja para articular esfuerzos y seguir descongestionando la red de prestación de servicios. En estos momentos nos encontramos en la clínica María Josefa Canelones, una clínica que en estos momentos encuentra su capacidad tope, 100% ocupada en unidades de cuidado intensivo. Hoy nos acompaña el señor alcalde de la ciudad de Tunja, el doctor Alejandro Cúñeme, el doctor Julio Belandia, el coordinador de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario San Rafael y el doctor Triana, el coordinador médico de la clínica María Josefa Canelones. En cabeza del doctor Ramiro Barragán estamos articulando todos los esfuerzos para mejorar la capacidad de respuesta del sistema de salud. Justamente ayer alcalde hicimos el traslado de cerca de 10 pacientes hacia el hospital local de Tunja para que las camas que se liberaron aquí en la clínica María Josefa Canelones sean rápidamente adecuadas en unidades de cuidado intensivo. No bastará ningún esfuerzo. Hoy Tunja tiene más del 83% de la capacidad hospitalaria llena en unidades de cuidados intensivos. Más del 100% de la hospitalización general se encuentra llena. Y no tenemos suficientes UCIs si no disminuye el contagio en la ciudadanía. En Boyacá, Chiquinquira se encuentra por encima del 100%. En Tuitama, al 70% en las UCIs. Sogamoso también se encuentra en un proceso de congestión de pacientes. El principal hospital de Sogamoso, nuestro hospital regional de Sogamoso, se encuentra al 100% en las UCIs. Debemos disminuir contactos para bajar contagios ya y poder ayudar al sistema de salud. Bueno, un saludo para todos. Estamos sumamente preocupados por el aumento de la ocupación hospitalaria, la ocupación de unidades de cuidado intensivo y por el aumento de casos de coronavirus en Tunja y en el departamento. Las autoridades administrativas, el señor gobernador, los 123 alcaldes de todo el departamento, unimos esfuerzos para poder garantizar las medidas que busquen cuidar la salud y la vida de los boyacenses y de los tunjanos. Sin embargo, la realidad que estamos viviendo hoy en nuestras clínicas, en nuestros hospitales, nos genera toda la preocupación que queremos transmitir a ustedes. De nada van a servir los esfuerzos administrativos, las medidas de restricción, si cada uno de los ciudadanos, si cada uno de los tunjanos, si cada uno de los boyacenses no entiende que en manos de la persona propia y la responsabilidad propia está poder contener el crecimiento de la pandemia. Este es un llamado urgente a todas las personas para que nos cuidemos, para que extrememos medidas, para que usemos correctamente el tapabocas, el lavado de manos y las medidas de autohigiene, el distanciamiento físico y evitemos sobre todo el contacto social entre diferentes familias que hoy es lo que nos tiene llenas nuestras unidades de cuidado intensivo. Por favor, extrememos medidas, unamos esfuerzos y entendamos que no solamente son las medidas del señor gobernador, de los alcaldes, del señor presidente, sino es la responsabilidad personal de cada uno de nosotros para poder atender esta situación. Ya el doctor Melandia nos va a contar de fondo la realidad que viven nuestros médicos, nuestras enfermeras, nuestros terapeutas, día a día, con un volumen exagerado de pacientes por atender y con nuestras clínicas y hospitales absolutamente colapsados. Doctor Melandia. Buenos días para todos. Quiero decirles que cada vez que llega un paciente que ha adquirido este virus a nuestros servicios hospitalarios, a urgencias, se les entrega con una gran humanidad, con gran conocimiento científico todo lo que él necesita. Y seguramente ese paciente no se dará cuenta de los grandes esfuerzos que nos toca hacer en la parte de atrás. Nuestro gerente, el doctor Yamir Hurtado, la semana pasada estuvimos incansablemente manejando el tema de adquisición de medicamentos y insumos. En el mundo se están acabando. En Colombia no producimos y nos toca importar. No nos quieren vender los grandes países porque tienen el mismo problema de salud de nosotros. El trabajo es arduo desde la parte administrativa, buscando soluciones para poder atenderlos a ustedes, para poder ayudarles. Pero todo tiene un límite. Empezamos con 8 camas, vamos en 40 camas, empezamos con 8 médicos, vamos en 50 médicos y siempre llegamos al tope. No hay forma de que tengamos un número de camas y de médicos y de personal asistencial, enfermeras, terapeutas, auxiliares, infinito para cuantos lleguen. Tendrá un límite siempre. Estamos haciendo esfuerzos para que eso no llegue al tema de decirles no tengo cama. No queremos nunca llegar a ese punto de tener que decirles no tengo cama. Pero la mejor manera de evitar este decirles no tengo cama es que se cuiden. Nada hacemos nosotros con esforzarnos tanto y valga la pena resaltar el trabajo a mis compañeros de salud que han tenido tantos esfuerzos para poder ayudarlos a ustedes. Por favor, esto es real. Se está muriendo gente rica, gente pobre, gente joven, gente vieja. Dos, tres por día. No es mentira, es cierto. Hemos tenido que decirle a los hospitales periféricos no tengo cama para recibirles pacientes. Eso es triste. Tenemos un anestesiólogo aquí muy malito muriéndose y afortunadamente hubo cama para él. Pero si ahorita necesitara yo una cama tendrían que decirle, no, doctor Belatia, no hay cama. Realmente no hay cama para tanta gente, no hay cama para tanto paciente. Por favor, cuídense. Vacúrense con el tapabocas, con el lavado de manos, con el distanciamiento social. Ayúdenos a cuidarlos porque por más esfuerzos que se hagan entre la gobernación, la alcaldía, la gerencia del hospital, somos finitos. Llegaremos a algún momento en colapsar. La única opción es que ustedes se cuiden, por favor. Bueno, les agradezco a todas las personas que nos ayuden a transmitir este mensaje. En manos de la conciencia ciudadana está nuestro futuro inmediato. El sistema de salud tiene unas capacidades finitas. Esta clínica que se dispuso para atención de COVID está llena, no hay camas. El hospital local de Tujano está recibiendo algunos pacientes de hospitalización general. Vamos a intentar montar más unidades de cuidado intensivo, pero no podemos seguir confiándonos de solo el sistema de salud. De nuestra responsabilidad está el futuro inmediato del sistema de salud en Boyacá.